Rubén Ojeda, técnico de San Miguel, próximos a viajar hacia Mendoza para participar del torneo División de Honor Clubes. ¿Cómo se están preparando para este importante torneo? Bueno, la verdad que estamos muy bien. Estamos haciendo un trabajo avanzado, ya que todos los días entrenamiento, acá en el Club Sudamérica, y también participando en el torneo local, ya que anoche tuvimos un triunfo, creo que es motivado por el mismo trabajo que vinimos haciendo antes de viar un... Y realmente estamos bien, creo que lastimosamente hay algunas variaciones en los jugadores, ya que hay algunos que no van a poder viajar debido a que tienen otro compromiso. ¿Qué expectativas tienen en el torneo nacional? Mirá, Formosa siempre fue una plaza de mucho peso dentro del fútbol de salud nacional, así que el que representa a Formosa, no sé, ya lleva esa chapa de candidato. Nosotros queremos ir por paso, de pasar la primera etapa, no sé si de ahí se verá realmente hasta dónde podemos llegar. Siempre el objetivo, el resueño es salir campeón, pero creo que como todo proceso hay que ir por la etapa y de acuerdo a eso veremos en qué lugar está parado San Miguel. ¿Ya conoce a algunos rivales y si conoce a algún rival, o candidato entre ellos? No, y ahí son 26 equipos, hay muchos de primera línea, en el caso de Regata Mendoza, Ande Talleres Mendoza, la gente de Rosario, la gente de Comodoro Río Davia, de CLEAR, que en este caso le despojó de esa situación a casinos. Así que, y así, y como eso hay muchos, está Magallanes, que es un equipo también poderoso allá de Río Grande. Creo que la mayoría que están en estos eventos son muy, son candidatos debido a que por eso están ocupando este lugar tan importante que es el campeonato de honor. ¿Y al otro representante de Formoseña Global, cómo lo ve? No, Global tiene su chapa, nadie puede conocer, sabiendo más allá que el nombre es el que cambia, pero sabemos que la mayoría son jugadores de Román, con bastada experiencia, sabemos lo que representó Román en su momento, así que creo que está además de decir los nombres que ocupan este equipo y ya tuvieron un Panamericano encima, así que creo que siempre es candidato a quedarse con un título. No es su primera experiencia como detiene torneos nacionales, ¿no puede comentar más o menos en qué torneo participó y qué logros obtuvo? Sí, gracias a Dios, a torneos nacionales, así sea juvenil o mayor, en el caso de la juvenil, fui técnico de selección juvenil, obtuvimos el título de campeón en el corriente, en Ushuaia, en Ushuaia, en el sur 19, campeón argentino. Eso me dio, gracias a Dios, la posibilidad de poderse estar con la selección argentina en esa categoría, en el campeonato de Uruguay, que se hizo en Uruguay representando a nuestro país. Después, con Romano, ¿no es cierto?, tuvimos un título a nivel nacional en el Mar del Plata, argentino A, y también en Río Grande, ¿no es cierto?, en el campeonato de honor, a través de ese título pudimos participar en el campeonato para el Panamericano que se hizo en Rosario en nuestra oportunidad. ¿Algún agradecimiento para alguna gente con respecto al viaje? La verdad que agradecimiento siempre uno tiene que hacerlo, debido a que, sabido de que económicamente los clubes no están en situaciones como para pagarse un viaje hasta la localidad donde debe participar, así que el gobierno de la provincia siempre es el que ayuda. Ojalá, ¿no es cierto?, otras empresas puedan imitar este ejemplo, no es cierto?, así el deporte formoseño en su mayoría tenga la posibilidad de representar a nuestra provincia. ¿Algún mensaje final para la familia salinística de Formosa? Y especialmente para los dirigentes, ¿no es cierto?, que hagan un trabajo serio, que es la única forma de creer en este deporte, y aquellos chicos que están participando por primera vez, ya hasta el torneo juvenil, que le agarren el gustito, que va a ver que es lindo, que de esa forma, ¿no es cierto?, busquemos el semillero para que el día de mañana tengamos jugadores, ¿no es cierto?, para poder representar a nivel nacional. Bueno, éxitos en el torneo y que le vaya todo bien. Listo, ya gracias y a vos también felicitaciones por el trabajo que venís haciendo, que es la única forma, ¿no es cierto?, que el fútbol de salón salga adelante con el trabajo que ustedes hacen. Gracias.